Esto es para que ustedes no digan que yo no me peino. Oye como están los perros allá afuera. No me pinto. Un poquito nada más. Y mi gafita, para poderte ver mejor. Vamos al tema de los turbantes. Ahora, hoy te voy a enseñar tres que son lo mismo. Pero bueno. Turbante largo o pañuelo. Llevas una punta hacia la parte de atrás. Miren la otra parte aquí. Y esta la vas a llevar aquí. A un lado. Vas a acomodar ahí. Recuerda que la parte que cruza o va arriba o va abajo es la que aguanta. ¿Ven? Y atrás. El mío es grande. Largo. Acomodas. Y llevas. Ahí tengo el primero. ¿Viste? Vamos al segundo. Igual. Arriba. Arriba. Pero en vez de tapar. Nada más. Lo vas a sostener. O le vas a hacer un nudo. Y este pedacito. Lo vas a llevar aquí. Llevas de adelante a atrás. Con la otra mano. Lo llevas arriba. Y cruzas atrás. ¿Para qué me sirve el turbante? Para darle forma a esta cabeza. ¿Vieron? Casi lo mismo. Vamos al tercero. Jejeje. Igual, igual, igual. Pero. No le vas a hacer el nudo. Solo. Lo vas a llevar. Aquí. ¿Vieron? Así. Aquí. Y vas a cruzar nuevamente atrás. Vas a sujetarlo. Esa punta. Con el que viene. Y nuevamente. Lo vas a aguantar atrás. Es lo mismo. Casi. En el resultado. Pero no. En el nudo. Y ya tenemos otra forma de hacer el turbante. Como que al parecer ya está realizada la tarea. Espero que te haya gustado. Me deja los comentarios ahí. Y si bueno. Quieres. Acompañarme en este tema de los turbantes. Yo también estoy aprendiendo. Aquí estoy. Larimar Cuba. Chao.